La verdad es que todo lo que hacemos cardiología para nosotros es un día muy especial. Este día, junto a las sociedades de cardiología de todo el mundo, la ONU, se pensó para concientizar a toda la gente de los problemas cardiovasculares y qué tenemos que hacer para prevenirlo. Enseñarles cuáles son, porque por ahí solo piensan que la enfermedad cardiovascular pasa por la hipertensión y en realidad hay muchas otras enfermedades que afectan al corazón y otros factores de riesgo que potencian estas enfermedades. Siempre poniéndonos en riesgo de que algún familiar o nosotros mismos tengamos problemas serios que no solo provoquen la muerte, sino que también dejan muchas secuelas. Obviamente cuando en la familia hay una persona secuelada, también es un problema, no deja de ser un problema para todos, desde lo que sea económico, familiar, social y demás. Entonces, esto se hizo para concientizar en este día sobre todas las enfermedades, para enseñar los factores de riesgo modificables, qué es lo que podemos hacer para evitar esto. También concientizar sobre aquellos que tienen factores de riesgo que no los podemos cambiar, que tienen que cuidarse, que tienen que concurrir a la consulta médica ante menor síntoma. Y si sabemos que somos portadores de una enfermedad congénita, también acercarnos a los médicos para que nos den un tratamiento o bien la solución quirúrgica según cual sea el caso. De cada uno de los productos, que dejen de lado los alimentos procesados o ultraprocesados y consuman un poco más, mejor dicho, alimentos más naturales. Mira, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son una de las mayores consecuencias de fallecimiento, de muertes. ¿Hay estadísticas en San Juan de cuántas personas son las que actualmente están en esta situación o se trabaja en esto? Es muy alto el porcentaje, no solamente acá en la provincia o en la Argentina, sino a nivel mundial, es muy alto. Y por arriba del 50% de la población tiene una patología que hace aumentar el riesgo cardiovascular o algunos de los factores que son modificables, como es el hábito alimentario y la actividad física, son factores que se pueden modificar. Entonces, pero hoy por hoy, como te decía recién, el aumento de sobrepeso, obesidad, si bien la gente se está moviendo un poco más, como dije recién, y está realizando más actividad física, hoy por hoy, son factores que siguen todavía muy bajos como para lograr mejorar el valor de enfermedad cardiovascular. Lo decíamos en los títulos de apertura.